¡Hola a todos! Vamos a ver si hacemos un desafío del Golden Axe 2. El desafío sería el de Mega Drive, con dificultad difícil es la máxima y la vida con tres barritas. Vamos para allá. El juego normal. Este es el de verdad, la continuación del Golden Axe, el primero. Es el más real, la verdad, el que guarda la esencia. Y bueno, me cojo al enano y vamos para allá. Vamos a ver a estos tipos. Venga, vamos para allá. Fuera, a ver, casi me da. Casi me da. Venga, reflejos de Jedi. Que tengo reflejos de Jedi. Eh, eh, eh. Cuidado, eh. Que tengo barba. Que tengo barba y me han puesto los tariles, como ves. Ala, 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 me han palmado. Me ha hecho la volea de Zidane cuando ganaron la Copa de Europa. Toma fuera. Bueno, quería comentar que si no hago desafíos de los que pedís vosotros es porque yo con el PC no puedo grabar. No tengo ni el Fraps, ni el Craps, ni el Cantasia, ni el Anastasia, ni su madre. Eh, con el PC me... me peleo mogollón. Y cuanto menos cosas haga, la verdad es que mejor. Además tengo Windows 8. Con lo cual, al tener Windows 8, tengo inmunidad totalmente de... del PC. Y me encantaría hacer más logros, la verdad, pero solamente puedo... más logros, más desafíos. Pero solamente puedo hacer los que tengo en los juegos en el Mega Drive bien descargados o en algún recopilatorio. Tanto de Mega... si, los juegos de Mega Drive, Super Nintendo, que tengo de... descargados en la Playstation 3, en la Wii, o en la... o en la Xbox. No es que sea estúpido, que no quiera hacer los puestos. Es que, bueno, sí, vale, un poco estúpido sí que soy. Pero, bueno, es... es por eso. De esta forma, este juego merece la pena jugarlo, eh, porque es... como el Golden Asuna. Tiene su esencia total. Aquí vemos estos pintorescos... magos que nos dan los librillos de magia, pero es como... te descuides, te... te zurran. Y aquí he cogido a mi amigo... Guadrinaros. Aquí este con las patas. Ahí está. Fuera. Ahí, para allá. Ahí, vale. Muy bien, go, go. Vamos por allá. A mí estos juegos, la verdad, es que se me daban bastante bien. Todos los que son Beatty Map de esta época. Bueno, ya estoy empezando a ser humilde otra vez, pero... es que es verdad, vamos. ¿Cómo decir que España es campeona del mundo porque es la mejor? Pues es lo mismo. Qué flipado que estoy, la verdad. Qué flipado. Vamos, vamos para allá, venga. Fuera. Y... ¡Hala, hala! ¡Nota! ¿Notario? Vale, fuera. A ver, es... hay que matar al boss. Aquí habrá que usar la magia porque hay demasiada peña. Es el primer nivel, matar al boss. Dificultad difícil con tres barritas. Pero se puede hacer, este logro se puede hacer. No es... Logro, joder, como baña con logro. ¡Hostia, mamá! Vamos en el infierno. A ver, lucha de cabritillos. A ver quién tiene los esteriles más grandes. Bueno, ya me ha quitado una barrita, que no lo hago al final. Bueno, ese es un típico truco de los juegos en dos dimensiones. Que es el de... El de no estar adyacente. Que vale, para todos los juegos. Uy, lo estoy doreando. Bueno, no sigo que si no... Salta el copyright. Fuera. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, pues nada. Aquí con estas ranitas. Me despido. Que se convierten en magos. Mira, ue, ¿has visto cómo he hecho eso? ¿Eh? ¿Está molado? ¿Está molado o no? Mira, lo he hecho otra vez, ¿eh? ¿Qué te parece? Este es un Helgast con esos ojos. Venga, Helgast, fuera. Fuera Helgast. Venga, pues esto ha sido todo, chicos. A ver si os animáis. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.